El Día de Oficial del Peruano, la agencia de noticias andina y servicios gráficos. Nos sentimos muy orgullosos de presentarles la exposición fotográfica Editora Perú, registrando la historia. Hemos inaugurado la muestra, que es un compilado fotográfico de las imágenes más importantes realizadas por nuestros fotorreporteros en los últimos meses. También vinculadas a nuestros nuevos proyectos relacionados a lo que hemos denominado Innovación 360, en el cual está la muestra de nuestro especial Pisco con PE Perú. Y de esta manera continuar avivando este espacio de cultura que se da aquí en el Museo Gráfico Bolívar Periodista de la sede de Editora Perú. Lo que estamos viendo es parte de las fotografías que se ha hecho un estudio con el equipo Editora Perú sobre el informe por qué el Pisco es peruano. Ha sido un estudio geológico y esto también se ha rebotado en medios internacionales. El año pasado Lima organizó la Mejores Panamericanos de la Historia. El primer triunfo peruano, el oro, lo tuvo Gladys Tejeda, el Maratón Femenina en los Juegos Panamericanos 2019. Esta foto es una de las últimas fotografías que ha estremecido el país, que ha sido tomado por Brian Reina con un dron, donde se ve toda la magnitud que ocasionó la explosión de gas. Se ve toda la estructura destruida, toda la calle donde se propagó el gas y todo el impacto. En esta imagen, nuestro fotoperista Vidal Tarqui, que atrae el momento preciso, que le arrojan una botella de agua al fiscal Domingo Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias!